La nueva semilla del futuro de la vida Por la paz y la esperanza Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz Paz, paz, paz Paz, 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 paz Paz, paz, paz Paz, 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 paz Paz, paz, paz Del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza Somos la nueva semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz Paz, paz, paz Paz, 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 paz Paz, paz, paz Paz, paz, paz Paz, paz, paz Paz, 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 paz Paz, paz, paz Paz, 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 paz Gracias.